Directamente de Cuba Con el Bernayette Rolimare en fecha Bernayette Ay, dime que volá Ay, dime que voló Llegaron los cubanos Para morirte en canso Ay, dime que volá Ay, dime que voló Llegaron los cubanos Para darte una lección Ay, dime que volá Que voló Ay, dime que volá Dime que volá Dime que volá Ay, pero dime que volá Es lo que traigo yo Tinta a correr Llegaron los cubanos Llegaron los cubanos Llegaron los cubanos Es lo que traigo yo Tinta a correr